Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 111 Aleluya Doy gracias al Señor de todo corazón en la reunión de los justos y en la asamblea. Grandiosas son las obras del Señor. Las profundizan los que en ellas se complacen. Toda su obra es grandeza y esplendor y su justicia dura para siempre. Quiso que se recordaran sus milagros. No es el Señor clemente y compasivo. Dio el alimento a aquellos que le temen. Se acuerda para siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras al darle la tierra de los paganos. Verdad y justicia son obra de sus manos. Todos sus decretos son seguros. Apoyados en una base inamovible. Portadores de verdad y rectitud. Envió a su pueblo la liberación. Fijó con él una alianza para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad el que así vive. Su alabanza perdura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, en esta noche me acerco hasta Ti para decirte que es una gran bendición poder terminar este día contigo a mi lado. Gracias porque a cada instante de esta jornada pude sentir Tu presencia en mi vida. Y gracias porque fuiste Tú cuidando siempre de mí, de mi familia y ayudándonos a avanzar por caminos buenos y seguros. Gracias, amado Señor, por permitirme comprender que de Tu mano puedo sobreponerme a cualquier dificultad que debo confiar más en mí mismo y gracias por hacerme crecer en mi fe y también en mi felicidad. En esta noche, mi corazón está ansioso de Ti. Por favor, te suplico, llévate las angustias del día, las tristezas del pasado, lléname de Tu paz y concédeme la gracia de entregarme al descanso con la confianza de un nuevo y hermoso amanecer. Te suplico, amado Señor, que en esta noche seas bendiciendo mi hogar, mis hijos, librándolos de los peligros que acechan y haciendo de nuestra casa, de nuestro hogar, de mis hijos, de mi familia, Tu lugar protegido, donde siempre reinen el amor, la paz, la salud y la prosperidad. Por favor, amado Señor, mira mi vida y la vida de mis hijos, mira nuestras metas y nuestras necesidades, regálanos un buen descanso y permite que se renueven todas nuestras fuerzas para poder continuar con nuestros deberes y obligaciones en el día de mañana. En esta noche te pido también por los que sufren, por los que están pasando por algún tipo de necesidad, por los enfermos y por todo aquel que precise de Ti. Te suplico que Tu mano milagrosa sea obrando y todos puedan experimentar la gracia de Tu poder y Tu generosidad. Amado Señor, gracias por este día que termina, por los alimentos recibidos, por mi hogar, por mi salud, por mis hijos, por mis seres queridos. Ahora voy a dormir, voy a descansar y sé que de Tu mano mañana será un nuevo día colmado en propósitos, victoria, bendición, prosperidad y bienestar. Santísima Virgen María, a Tu corazón inmaculado, consagro a mis hijos y a mí y te suplico que nos protejas y nos libres de todo mal y de todo peligro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama.